Gracias por el cariño señores, seguimos adelante, porque somos tu grupo, Generación Juvenil. Porque Bolivia, Bolivia está lo primero en la cultura sudamericana. Reproducciones, Adrián. Porque Bolivia, baila rojo, gozada. ¡Cancionale! ¡Arriba, paga chaca! Porque llegamos a tu corazón, porque ya somos parte de ti. ¡Seguimos a estar en el casino! ¡Báilalo, gozalo! ¿Y dónde están los solteros? ¡Generación Juvenil, amigo! ¡Escúchalo! Dices que me quieres chiquito, dices que me amas chiquito, así es barco chiquito, me estás engañando al chorero. Yo te amé, te entregué todo mi corazón. Yo te amé, te entregué todo mi corazón. ¡D y doeté, tú eres hija! ¡Y tú me amas chiquito! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo brazo a saliva! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo haremos salga! ¡Eso! ¡Ay es que me quieres! ¡Báilalo! Dices que me amas, pero sin embargo el sol son otra y el cholero Y ahora Si me engañas chiquito, ¿por qué me traicionas chiquito? ¿Por qué me ha pasado chiquito? Me voy de tu lado el cholero Yo me daré, me subiré, me lo olvidaré Yo me daré, me subiré, me lo olvidaré Con las cervezas arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Arriba, arriba Y otra vez Muévete, báilalo Así, así, así me gusta a mí Quiero mexiquito ¡Adrián Producciones! ¿Qué ves, qué ves chiquito? ¿Qué 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 ves chiquito? ¿Y ahora? Yo te amé, me entregué, me todo mi corazón ¿Cómo? Yo te amé, me todo mi corazón ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a los varones Una vueltecita a las mujeres Y ya vamos a ver, báilalo, gózalo Vamos Clarice, vamos Elizabeth Qué bonito se ve con ese sombrerito Ahora, tómalo Arriba que machaca Esta canción para todos ustedes ¿Y dónde está la gente que habla? Deja de hablar que es Chua ¿Dónde están los feministas? Parullosos desde el provincial, ¿sí o no? Maradona, Bolivia ¿Cómo me dice? Tú me vas a encontrar cuando yo me falla Dentro de mi corazón, siempre es donde miras Nunca te olvidaré, chiquito bonito Tú me vas a llorar cuando yo me falla Dentro de mi corazón, siempre es donde miras Nunca te olvidaré, chiquito bonito Dale, chiquito Así, vamos Gladys Vamos César Con el nacido Es zapato Tuzulicuna, Tachiricuna Tuzulicuna, Tachiricuna Tuzulicuna Y ahora No me siento el que ves No me siento el que ves Mucha huele se hagan Chiquito bonito Ay, mi amorcito Escúchalo No me siento el que ves No me siento el que ves No me siento el que ves Mucha huele se hagan Chiquito bonito ¡Ay, mi amorcito! Cuando yo me falla, dentro de mi corazón Siempre es tu que dirás, nunca te olvidaré Chiquito bonito, como dice él Tú no vas a llorar, cuando yo me falla Dentro de mi corazón, siempre es tu que dirás Nunca te olvidaré, chiquito bonito ¡Takiricona! 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 ¡Takiricona, mamita! ¡Así se baila! ¡Cochillo, calla! 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 ¡Eso sí! ¡Y los aplausos fuertes! ¡Ao qué! ¡Aajiaricuncho hay! ¡Y Osamaquis! ¿Para qué? un arquecho, no saben, no saben. Acá saben, puro Aymara. Aymara. A ver, a ver, ¿dónde está nuestro aimareño? ¿Dónde se ha ido? Para todas las pancaritas. ¿Dónde están las pancaritas? Eso, ahí está para nuestro grande Patsy también que nos enseña por este lado. ¡Seguimos! ¡Somos Generación Juvenil en Vivo! ¡Dice! ¡Baila! 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 ¿Por qué? ¿Cómo está sonando? ¡Generación Juvenil en Vivo! ¡Generación Juvenil en Vivo! ¡Juntos a Nena Producciones! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Eso! ¡Y lo cantamos! ¡Dime si encontraste otro amor mejor que yo! ¡Dime si encontraste otro amor mejor que yo! ¡Dime! ¡Vas a encontrar! ¡Siéntame de verdad! ¡Hasta mi vida perdí! ¡Sólo por quererte a mí! ¡Dime si eres feliz! ¡Si estoy en olvidarme! ¡Dime! 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 ¡Qué here 27! ¡Heh! ¡Vame México, chico ¡Chico! ¡Eso! ¡Para el bloque mas alegre! ¡Dime! 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 ¡Ariba! ¡Arriba la alegría! Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida perdí solo por quererte a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Déjame olvidar mi amor, libera tu corazón Ya no me mientas más, yo sé que siempre es por mí Venga a mis besos mi amor, te seremos de ir ¡La familia Choquecha! ¡Dónde está la familia Choquecha! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡La familia Choquecha! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! 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 ¡Tapateadito! Fadiado! ¿Dónde están las churitas? Las cervezas Valayde ¿Dónde está Valayde? ¿Dónde está la cerveza? Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Dónde está la cerveza Para las amigas dioses Valayde Valayde Así bailamos el día de hoy, a la cara Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo ¿Qué vas a encontrar si yo también en verdad Hasta mi vida perdí, solo por quererte a ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Deja dormir mi amor, primero tu corazón Dime si encontraste otro amor, ya sé que siempre es por mí Venga a mi espacios, juntos seremos felices ¡Hola chelas arriba! ¡Arriba esa cerveza! ¡Una cervecita de menos! ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Para Adrián Producciones Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cerveza Así es, para sonido y luces, líbala Para Dios, producciones, compañero Ahora, palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y lo guayamos todos en, lo ganamos ¿Se cansaron, sí o no? ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Sí! ¡Eso! Arriba esa cervecita Arriba todos Porque somos Bolivia, señores Con la mano salida ¡Ey, ey! ¡Lobre esa cervecita! ¡Ey, ey! ¡Arriba la carrina! ¡Eso! ¡Tudo! ¡Amovete! 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 ¡Saludos para los residentes chilenos! ¡Eso! ¿Dónde están los amigos desde Chile? ¡Los que se vinieron desde Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Perú! ¡España! ¡Este de Ayagua! Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber Que tú Ya no estarás aquí A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar A nadie más amaré A nadie más que a ti Por eso Hoy quiero llorar ¡Eso! ¡Sin llorar! Si uno se va Otro vendrá Otro mejor que tú ¡Fuera Juan Quispe! ¡Fuera Juan Quispe! ¡Señora Elie Chayapa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera Juan Quispe! ¡Arriba las cervezas! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! 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 Amores dañarás, cariños conseguirás, pero eso, poco te durará Amores dañarás, cariños conseguirás, pero eso, poco te durará A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso, hoy quiero llorar A nadie más amarás, a nadie más que a mí, por eso, hoy quiero llorar A nadie, a nadie más amaré, a nadie de amor A nadie, porque se les merece a nadie Vamos Cesar Zapatiarito Cesar, Zapatiarito Bladis, Zapatiarito Bladis Y Justi Zapatiarito Zapatiarito Hoy quiero llorar, me duele saber que tú, tú, ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú, ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a mí, por eso, hoy quiero llorar A nadie más amaré, 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 a nadie más amaré Ahí ¿Dónde está la familia Choquecha? La familia Choquecha, ¿dónde está? Le meten las manos arriba ¿Dónde está la familia Mamani? La familia Mamani con las manos arriba Por el fondo Para la señora Eli La gente que se vino desde Argentina también Vamos chicos, vamos Un abrazo para ellos Seguimos señoras y señores Seguimos disfrutando Porque esto es Generación Juvenil en Vivo Dizay Eso Vamos César Lo cantamos Oye mi Cholita Oye mi Chiquita ¿Por qué no me quieres ¿Por qué no me amas? Esta canción es para ti Mi Cholita Mi Cholita Sí, sí, sí Para todas las Cholitas Para todas las Mujeres Bolivianas Para todas las Mujeres Bolivianas Para todas las Mujeres de Perú, Chile, Brasil Para todas las Mujeres Bolivianas Para todas las Mujeres de Perú, Chile, Brasil Para todas las Cholitas Bolivianas Sí, sí, sí Con otra voz Oye mi Cholita Oye mi Chiquita ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? Mira mis ojitos Como lloran por ti Mira mi corazón Como te sollece ¡Eso! Para Nuestro conductal Para Patsy Ahí está para Patsy Para nuestra sonista Ahí está Brian El poder de Brian En la guitarra Venga que abrazame Abrazame fuerte Pítame este dolor Me quita mi pecho No sirve más lejos Nunca volveremos Venga, vamos a ti Todo el tiempo se dice ¡Aribe! ¡Búvense! 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 ¡Búvense a todos! ¡Búvense! Así, 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 así me gusta a mí ¡Búvense! ¡Vamos César! ¡Vamos Río! ¡Vamos Yusti! ¡Salón con la cervecita! ¡Búvense! ¡Búvense a todos! ¡Búvense a todos! ¡Búvense a todos! ¡Y domingo! ¡Dónde? ¡En las cocinas! ¡Vamos Tamares! ¡Arriba las cervecitas! ¡Viva la吃ina! ¡Cerveza paseña! ¡N sesenta! ¡Nos brindaremos! ¡Por nuestro amor! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Vaia la familia Mamali! ¡Dónde está la familia Mamali! ¡Arriba! ¡Vaia la familia Choquecha! Arriba los choquechas Para el bloque más alegre Para los chuteros Eso Y ahora Lo levantamos y lo bailamos Al estilo boliviano Toma, baila, pisa el rey Y las chicas ¡Esa Guitarrita! ¡Cómo llora esa guitarra, George! ¡Así, así, así! Ahora Lo levantamos y lo bailamos ¡Justice Zubia! ¡Vale! Si un día te engañé ¡Me pasé! ¡Perdóname mío! ¡No hay perdón! Si un día te engañé ¡Perdóname mío! Ahora Yo te amo, mi amor ¡Mira! Toma, déjame por favor ¡Cómo dice! Yo te amo, mi amor No te vayas por favor ¡Lávelo, salga! ¡Lávelo, salga! Como dice ¡Canta voz! Como dice ¡Canta voz! ¡Canta voz! Solito ¿Dónde están las mujeres que no saben perdonar ¡Una mentira! ¡Una mentira! Las mujeres que sé Que se valoran a ellas mismas ¡Oye! ¡Así como a ti! ¡Así como a ti! Te ruego, te suplicó ¡Ruegame! No me dejes de tu amor ¡Te ruego, te suplicó! ¡De rodillas! No te vayas por favor ¡Te furro que cambiaré! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que se vayan a repitar! ¡Vino, vino, vino! ¡Que furro que cambiaré! ¡Vino, vino, vino! ¡Que furro que cambiaré! ¡Que furro que cambiaré! ¡Vino, vino, vino, vino! ¡No vamos a pensar! ¡Vamos, chicas! ¡Yo soy testigo! ¡Que tú no te lo puedo! ¡Cómo dice ¡Tú me fallaste, mi amor! ¡Canta voz! ¡Que tú no te lo puedo! ¿Y eso? ¡Tú me fallaste, mi amor! ¡Y ahora! ¡Tanta joyotea, mamá! ¡Volver contigo! ¡Tanta joyotea, mamá! ¡Volver contigo! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Volver contigo! ¡Eso jamás! ¡Aunque te pongas de rodillas! ¡Eso nunca! ¡Así es! ¡Vete! ¡Lárvete! ¡Vete! ¡Buena! ¡Haz caso! ¡Que te vaya bien! ¡Haz otra oportunidad! ¡Ya, ya! ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdónate, no puedo! ¡Diro, diro, diro! ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdónate, no puedo! ¡Y no, dos! ¡Y te jurro que cambiaré! ¡Correr contigo, mamá! ¡Marilón! ¡Correr contigo, mamá! ¡Eso! ¡La gente de México! ¡A bailar, a gozar! ¡A bailar, a gozar! ¡A bailar, a gozar! ¡Futurro! ¡Generación! ¡Juvenil! 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 ¡Para tu corazón! ¡Para que lo vengas! ¡Dice! ¡Ey! ¡Dónde están las chingas! ¡Dónde están los hombres! ¡Con las manitas arriba! ¡Ju, show, 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 show! ¡Esta canción para ti, César! ¡Esta canción! ¡Esta canción se llama! ¡Vete! 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 ¡Vete y no vuelvas más! ¡Está bien! ¡Lárgate! ¡Ya tengo otro mejor que tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es zapatón! ¡Vamos! ¡Granichini! ¡Vamos, Zanichales! ¡Vamos, Rusty! ¡Y esto es! ¡Vete y no vuelvas! ¡Más! ¡Vete y no vuelvas! ¡Más! ¡Vete y no vuelvas! ¡Más! ¡Más! ¡Con cariño para la gente de la Cacchapa! ¡Y ahora lo cantamos! Mi vida es triste sin tu amor, pasó los días llorando junto a mi soledad Mi vida es triste sin tu amor, pasó los días llorando junto a mi soledad Si te fuiste, ya te fuiste, ya me perdiste, vete no vuelvas más, no quiero verte jamás Vete no vuelvas más, no quiero verte jamás La gente de México, chicos, somos generación juvenil en niños Con la mano salida, los manos arriba, los manos arriba, arriba la mano Te fuiste sin decirme ni un adiós, ahora regresas llorando, suplicándome perdón Te fuiste sin decirme ni un adiós, ahora regresas llorando, suplicándome perdón Si te fuiste, ¿a qué volviste? Ya te fuiste, ya me perdiste, vete no vuelvas más, no quiero verte jamás Vete no vuelvas más, no quiero verte jamás Si te fuiste, ¿a qué volviste? Ya te fuiste, ya me perdiste Vete no vuelvas más, no quiero verte jamás Vete no vuelvas más, no quiero verte jamás Y esto es para bailar sin salar y así se baila en todas mis fraternidades Mi ritmo, mi ritmo salar y gira que gira tu pollerita Gira que gira tu cinturita, gira que gira tu pollerita Bueno, shakure, 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 shakure ¡Greso, gurguesson! ¡Desde su clavarilla! ¡Veneración Juvenil! ¡Los que son de Cacachaca, debéntele menos arriba! ¡Los Cacachacaños! ¡Show, show, 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 show! ¡Los, show, 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 show cerveza, ¿sí o no? La familia Choquecha, ¿dónde está la familia Choquecha? ¿Hay cerveza, ¿sí o no? ¡La familia Mamani! No hay familia Mamani, solamente Choquecha. Vamos, chicos, esta canción que dice ¿Qué? ¡Qué fácil! ¡Oye! ¡Qué fácil me has olvidado! ¿Cuántos han llegado por un amor para ustedes con cariño? Así nomás, así es la vida, ¿sí o no? ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Qué fácil me has olvidado, mi amor! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Ey! Nunca me amaste de verdad ¡Esto es para ti, Cacachaca! ¡Dicen! ¡Sai, sa, sa! ¡Seré, seré, seré! ¡Arriba! ¡Arriba Cacachaca! ¡Cacachaca! ¡Arriba! ¡Cacachaca! ¡Arriba! ¡Cacachaca! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Y lo que te hago solo! El amor que me cometiste ¡Como disuelve! Solo como prometí ¡Escuchalo! Recuerdo bien de aquel día Cuando te pido ¡Ahora! ¡Qué fácil me hace olvidar todo! ¡Eh! ¡Que nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me hace olvidar todo! Solo jugaste con el amor ¡Escuchalo! 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 Yo nunca te he olvidado, vivo pensando en mi flor Yo nunca te he olvidado, vivo soñando en mi flor Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo juntaste con mi amor ¡A bailar! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba en abanito a todos! ¡Arriba en abanito a todos! El amor que me prometiste, solo fue un amor ¡No me recordó bien que quería de ti! ¡Ahora! Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo vengo este corazón ¡Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste! ¡Qué fácil me has olvidado, solo tuviste con mi amor! ¡Ey! 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 ¡Andrea Producciones! ¡Vamos! ¡En toda Manilia! ¡Ese charanguito! ¡Suénalo! ¡Suénalo! ¡En ese charanguito lucido el maestro! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suena el bajo! ¡Américo! ¡En la batería! ¡Chino! ¡Con la suerte! ¡Se viene Kenny Ramos! ¡Ey! ¡Con las manitas arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Ey! ¡A bailar! ¡Ojo! ¡A bailar! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! Porque te vas, con él te vas, y te creas que ahorrar, y tú te vas a rir, pero ya no sé qué hacer. Porque te vas, con él te vas, y te creas que ahorrar, y tú te vas a rir, pero ya no sé qué hacer. Y en las noches que soy, jamás se siente vacío, solo te queda un bebé, pero ya no sé qué hacer. Mónete, mónete. Y en las noches, la cama se siente, solo me queda duro, y ya no sé qué hacer. Ahora, en las noches, ando soñando con ti. Porque será, porque se han rasgado servicio toda esta noche, ¿sí o no? La gente de México, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, arriba los bracitos. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, y chumar, y bailar. Y ahora... ¡Cáceres! 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 Y ahora César A recordarte tus caras Y César, recordarte tu pez A recordarte tu jardín Que ya no sé qué haces A recordarte A recordarte tus caras A recordarte tu jardín Que ya no sé qué haces ¡Arriba! ¡Van a pasar ya, Semona! ¡Señora Octavia! ¡Mira cómo vayan las pasantes! ¡Mira cómo vayan las pasantes! ¡Mira cómo vayan las pasantes! ¡Y las hermanas! ¡Míralo! A recordarte tus caras A recordarte tus pez A recordarte tu parrach Que ya no sé qué haces ¡Júbete! ¡Júbete! A recordarte tus caras A recordarte tus pez ¡Júbete! A recordarte tu parrach Que ya no sé qué haces ¡Arriba! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Los amigos por siempre! ¡Salud de la cerveza! ¡Para los amigos! ¡Los grandes amigos por siempre! ¡Para el bloque invitado! ¡Sac, sac, sac! ¡Y ahora! ¡Es el zapato! ¡Ahí! ¡Jo, jo! ¡No, no, no! ¡Una canción! ¡Una canción que ya está bailando todo el día! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así, así! ¡Rompe el camino! ¡Así, así! ¡Dice! 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 ¡Oh! ¡Sáquilla de Ruka! ¡Soya de Sansón! ¡Te ayunca y hay que irá! ¡Que fíjate hacia aquí! ¡Te ayunca y hay que irá! ¡Que fíjate hacia aquí! ¡Arriba, todos! ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriba las pantallas! ¡Arriba! ¡Dónde están las pantallas! ¡Báilale así! ¡Báilale así! ¡Báilale así! ¡Báilale así! ¡Báilale así! ¿Y lo cantamos? ¡Así! Las cosas del amor, no me están gustando, las cosas del amor, no me están gustando Julio y Subaciendo, soy mordando Julio y Subaciendo, suis tonto ensorando ¡Arriba! ¡So batereada! ¡Así, bueno, así! ¡Báilale así! Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado Quiero yo avisarte que no soy que sana Quiero yo avisarte que no soy que sana Esto es nuestro estilo boliviano Hay que ser orgullosos, orgullosos de ser boliviano Tomarse, tomarse, tomarse Si había sido, hecho al contrario Si había sido, hecho al contrario Al amor con dueño Al amor con dueño Un saludo Un saludo para... ¡Ey! ¡Vamos a ver qué rico! ¡Báil a lo rico! ¡Bompa! Para bailar esta es una ¡Bompa! Para gozar esta es una ¡Bompa! Para bailar esta es una ¡Bompa! Y las mujeres lo bailan así ¡Así! 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 Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora vamos a penear Y ahora vamos a penear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¡Bompa! 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 Los aplausos Para sus parejas Freddy Los aplausos para su pareja Así es